Hey amigos, ¿cómo les va? Yo soy Jesús Chavarría, esto es YouRocket, que bueno que se da una vuelta por acá a checar estos videos. Y ahora vamos a platicar de Dark, una serie que ya habíamos estado siguiendo desde hace algún tiempo y que se ha convertido en un verdadero fenómeno de popularidad. Se trata de una producción alemana presentada por Netflix y en donde más allá de los elementos científicos que retoma para detonar todo esto que tiene que ver con los viajes en el tiempo, lo más importante son los dilemas morales y los cuestionamientos existenciales, digo no por nada meten ahí citas de filósofos como Schopenhauer, que surgen de una trama que se retuerce una y otra vez y en donde algunos de los personajes que de inicio parecen no tener mayor importancia, luego cobran una gran relevancia. En cuanto a esto elaborado de la estructura, podríamos mencionar como un muy buen antecedente la película de Nacho Vigalondo, Crono Crímenes. Si ustedes no la han visto, vale la pena que se den la oportunidad de hacerlo, es muy muy buena. Y en cuanto al tono del enfoque, podríamos mencionar un cómic como Black Science de Rick Remender, que igual si tienen la oportunidad de darle un vistazo. Pero hablemos de Dark. ¿Qué pasó en la tercera temporada de Dark? Pues que tal y como nos lo indican al final de la temporada anterior, para darle continuidad a esta búsqueda de respuestas yendo contra el destino dentro de un laberinto que explora las implicaciones del libro albedrío, mientras tienen que seguir lidiando con las manipulaciones y las mentiras y no mentiras de aquel que se denomina como Adán, apuestan por las realidades alternas. Algo que no solamente les sirve para ampliar las posibilidades del concepto, sino también para alargar el trayecto. Es así que ahora mientras nos tienen entretenidos armando este nuevo rompecabezas y checando quién con quién y por qué este sujeto conoce a este otro, etc., ellos se permiten retrasar el apocalipsis y entregarnos nuevas revelaciones, contarnos orígenes que nos hacían falta y seguir bordeando conceptos como el de la cinta de Moebius o el de la partícula de Dios. Todo esto dentro de episodios cuyo armado si llega a ser un tanto repetitivo. Digo, ya todos sabemos que antes de los últimos 10 minutos habrá llegar este montaje musical en donde conjuntan las distintas líneas que venían tratando. Pero siguen siendo igual de disfrutables. Ahora bien, esta estrategia les funciona a la perfección pues porque ya nos tenían enganchados con los personajes y nos resulta sumamente atractivo verlos ahora en estas otras circunstancias, cómo establecen las relaciones y si es que cometen los mismos errores y en qué momento los llegan a cometer. Esto además sirve para otorgarle mayores matices a algunos personajes a los que ya les venía haciendo falta, como en el caso de Hannah, y que se trata de un mundo en el que no tenemos Jonas. Sí, cual si fuera aquel video que vemos en uno de los episodios de los Simpsons en donde nos muestran cómo sería el mundo sin el Zinc y el joven que aparece ahí grita, vuelve Zinc, aquí no tenemos Jonas, lo cual recrudece su conflicto y le otorga un mayor dramatismo a su situación. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar que en esta otra realidad sí hay algunos planteamientos que no se terminan de cerrar. Sin embargo, en su conjunto sustenta a la perfección aquello en lo que se habrá de convertir Marta y fortalece la línea principal a la hora que se encamina hacia una conclusión en donde todo este mosaico lo llevan al campo de lo particular y nos dejan ante una disyuntiva nihilista del sentido de la vida entre el vacío y el eterno loop. Rompiendo además con esta dualidad que venían planteando durante toda la serie y que obedece mucho a los lineamientos de la fe cristiana al entregarnos una tercera opción y desembocar en una historia de amor poco usual y nada condescendiente. Así pues, estamos ante una tercera temporada que si bien por algunos breves momentos podría no ser tan consistente como lo fueron la primera y la segunda, sí resulta muy satisfactoria y nos entrega un excelente final, acorde a la que sin duda es una de las mejores series que se han estrenado en los últimos años. Ahí está nuestro comentario con respecto a la tercera temporada de Dark, ahora no me resta más que nuevamente agradecerle a todos ustedes por caerle a estos videos, por compartirlos, por comentarlos, de verdad muchas gracias y también invitarlos a que visiten nuestros otros espacios, como saben tenemos nuestro sitio web y nuestra versión radio en donde participan Jackie, Stevie, Drusco y que pasen vivo todos los lunes de 5 a 6 de la tarde por ADR Networks y luego lo pasan a formato podcast y lo suben a Spotify por si ustedes quieren buscarlo, ahí lo buscan como YouRocket así por separado y ahí lo van a encontrar. A mí ya saben pueden leer mis críticas en el periódico La Razón, en Time Out, en Deambulario, tengo una columna de opinión en Tomatazos además de que le estoy escribiendo de cómics a los amigos de Smash, nuestras colaboraciones también con el Canal 22 y con el canal de mi carnal Christophe, ya vienen nuestros nuevos episodios de preguntas y respuestas que tanto nos han pedido en cuanto la contingencia sanitaria nos lo permita, ahí estaremos, ya vienen esos videos de verdad, ya desde hace tiempo se los venimos platicando pero de verdad ya vienen por ahí. Y por último pues van a invitarlos a nuestros cursos y talleres, como saben junto con YouRocket y Cassius Bank estamos organizando este tipo de actividades, ahora les tenemos uno muy bueno que va a ser impartido por una verdadera eminencia por el doctor Lauro Zavala y que se trata del análisis de la forma fílmica. Aquí les dejamos la información, si ustedes gustan pues láncense para que aseguren su lugar porque es de cupo limitado. Por lo pronto nuevamente gracias y nos vemos en el siguiente video.